El resultado es el número 1 en exámenes, pero puntos en un tiempo de 41 segundos y 19 centésimas. El resultado es el número 1 en exámenes. El resultado es el número 1 en exámenes. El resultado es el número 1 en exámenes. El resultado es el número 1 en exámenes.